¿Dónde está la gata que lo habla y tira pa'lante? ¿Dónde está el pulido y nada es mediante? Vamos para el disco para hacer escante Ahora, dale palabra a la luz porque te va a pagar el dragón Una niña gata que me está mirando Vamos a tirar la piel pa' ver si ganamos Ahora Ahora Te pones una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Le nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone ص Duro Duro Yeah Duro Duro Yep Duro hard Knife Yeah A Ruebete PT Salte del closet Estápate Quita el esmalte Deja de tabarte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Prestante Sacale chipa All start Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Mike Morato Mike Morato Mike Morato La disco está llena, por el calor sale el vapor, no pares de sacudir. Yo quiero la combi completa, que la de baile la vamos a destruir. Yo quiero la combi completa, que... Ella quiere beber, ella quiere bailar, yo no, yo la dejo y lo quiero olvidar. No esperes que cambie con el tiempo, por eso se va a arrumbar. Ella quiere beber, ella quiere bailar, yo no, yo la dejo y lo quiero olvidar. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Dale oh, dale oh, dale oh, dale oh, dale oh, dale oh. Tú me llamaste mentiroso, si tú te acercas contagioso, puede que sea delicioso. No te preocupes, tú practicas, yo no soy celoso. Oye, no trates de competir con los que llevo de este género de universo. A mi sueño es lo que usted tiene.